Él es Luis Fernando Sánchez Dita, escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, quien fue asesinado por la espalda en el municipio de Saravena cuando ingresaba a su lugar de residencia. Al parecer, los sicarios utilizaron arma con silenciador. Según información entregada y de manera preliminar por parte de las autoridades policivas e investigativas del departamento de Arauca, la noche anterior fue asesinado una persona que hacía parte del sistema de escoltas y de guardaespaldas en el departamento de Arauca, contratados por la Unidad Nacional de Protección. Según este informe, la persona fue ultimada en la puerta de ingreso a su vivienda con un arma de fuego, la cual fue utilizada con silenciador. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que preocupa que los sicarios estén utilizando armas con silenciadores para asesinar. Ya vemos que los grupos al margen de la ley están actuando de esta manera premeditadamente y con la ayuda tecnológica para pasar desapercibidos cuando hacen sus actos delictivos. El jefe de la cartera política manifestó que en el municipio de Saravena delinque la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Sabemos que en el municipio de Saravena hacen presencia los grupos al margen de la ley del ELN y disidentes de las FARC. Todo es materia de investigación y esperamos que en las próximas horas podamos esclarecer este hecho delictivo. Es importante recalcar que inicialmente esta persona prestaba su servicio de seguridad a una lideresa del departamento de Arauca, del municipio de Saravena, pero que en los últimos días fue reasignado a otro esquema de seguridad. El funcionario sostuvo que en las próximas horas se realizará un consejo de seguridad para analizar las alteraciones del orden público en esta región del país. El próximo consejo de seguridad que tengamos analizará esta situación y todo lo relacionado con las alteraciones del orden público, como lo es el avijeato que se produjo el día domingo en el municipio de Puerto Rondón y el cual por la intervención oportuna de nuestras autoridades policías y militares se logró la recuperación de un lote ganado de aproximadamente 900 semovientes. Luis Fernando Sánchez Dita, escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, fue asesinado con tres impactos de armas de fuego, uno a la altura de la cabeza y dos en la espalda. Gracias por ver el video.